La verdad, estoy asombrado de la convocatoria y la participación. Quisiera nombrarlos a todos, pero me perdería el señor Intendente, Alemquí García, la directora de Nivel, Beatriz Celada, de Educación Especial, veo a Oscar Sánchez, presidente del Consejo, bueno, las supervisoras de Común, Graciela, Miriam, María Elena, obviamente nuestro supervisor, Marcelo Canevari, la fuerza, la comisario Fierro, acá presente también, veo a la gente de UNTER, presente también, el ETAB, Antonio, disculpame, supervisor de media, todo lo que constantemente durante todo el año intentamos construir constantemente y trabajar por lo que para nosotros, los de Educación Especial en algún momento era casi una utopía, que era la inclusión educativa para personas con discapacidad, hoy tenemos leyes, tenemos recursos, tenemos un montón de cosas para que esto sea un hecho real y en eso estamos todos constantemente trabajando para esto. A mí en lo personal, que tengo por ahí de Educación Especial algunos añitos más que esta escuela, realmente me emociona ver que esto se pueda plasmar y aunque nos peleemos, diputamos y estemos constantemente debatiendo sobre estos hechos, vamos para adelante y es una constante mejora para beneficio de los chicos. También contarles, porque me han acribilado a preguntas, hemos tenido la visita ayer en esta amplia, gran convocatoria del Ministro de Educación y del Gobernador, con quienes estuvimos conversando algunas cuestiones y no diría reclamos, sino planteos históricos que tienen que ver con la actualidad de nuestro edificio, más la proyección de todas las propuestas que nosotros tenemos en cajón y que lo único que nos hace imposible que se realicen es justamente falta de espacio y otras cuestiones. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la disposición tanto del Gobernador como del Señor Ministro para que nos pongamos a trabajar, además nos trajo una computadora para que podamos trabajar más y agradecer la predisposición que han tenido para que podamos sentarnos, con Oscar, a trabajar sobre empezar los arreglos, el Ministro me comentó que había otras urgencias, por eso no se había hecho antes. Bueno, esperemos que se empiecen a arreglar aquellas cosas que tenemos como dificultad en el edificio y poder justamente ver cómo hacer para poder completar aquellos proyectos que tenemos tantas, pero tantas ganas de realizar.